¿Qué es el monitor del marco de Sendai? Las del marco de acción de Hyogo en torno a diversos. Con anterioridad, la presentación de informes era en gran medida de índole cualitativa y dependía en gran parte de que las organizaciones nacionales para la gestión de desastres redactaran los informes, con calificaciones autoevaluadas sobre qué tanto estaban. El monitor del marco de Sendai combina la presentación de informes cualitativos con un mayor énfasis en informes cuantitativos, lo cual permite que sea más fácil realizar comparaciones globales. Asimismo, el monitor del marco de Sendai permite que varios usuarios ingresen datos, teil como, por ejemplo, el personal pertinente de diferentes ministerios o hasta personas de ONG relevantes, si así. Además, el marco de Hyogo no estableció vínculos sólidos con la presentación de informes sobre los avances logrados en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, mientras que en el monitor del marco de Sendai los datos ingresados en el sistema. Guardan una relación directa con el sistema para la presentación de informes sobre los ODS, con lo cual no hay necesidad de notificar dos veces los mismos datos a diferentes agencias. Después de exhortar a los Estados miembros a que realizaran este mismo ejercicio, a principios de 2017, UNDRR llevó a cabo revisiones voluntarias sobre la preparación y la disponibilidad de datos en el ámbito mundial. Un total de 87 países contribuyeron a esta evaluación en todo el mundo, incluidos 25 países de la región de Asia y el Pacífico. Los resultados principales de esta revisión incluyeron el hecho de que, actualmente, ningún país en el mundo cuenta con todos los datos requeridos y ninguno expresó que todos los datos estaban disponibles o que esto era factible para ellos. Al observar este gráfico sobre datos disponibles por cada meta, solo el 84% de los países cuenta con datos sobre información básica acerca de las muertes y las personas desaparecidas, mientras que, para la mayoría de los países. La meta F representa un reto en particular, ya que por lo general nunca se han recopilado datos de este tipo y para ello es necesario contar con la coordinación entre varios grupos interesados en el plano nacional y en el ámbito internacional, el proceso de revisión ha puesto en evidencia que todos los Estados miembros están en la misma situación y deben empezar simplemente por notificar los datos que sí tienen, mientras dedican esfuerzos para fortalecer la recopilación de datos sobre daños y pérdidas.